Dinero y poder Yo soy como soy, por eso aquí me tienen Soy raza con la raza y por eso es que me quieren La palabra es la palabra y la empeño por mi vida Los veces que me han llegado, mi gente pronto se activa Ay papá no tengas miedo, hago todo con maldicia Las broncas no se me arriman Las fuerzas se lo llevaban y yo caí en la trampa Papá no quiero que me sigas, que no veas que soy carnada ¿Dónde estaba tu gente? Esa que te protegía Ya ves como son las cosas, corrieron como gallina El cachorro tiene padre, escuchen tiene maldita Verán como rupte un león cuando defiende a sus crías Voy afilando mi garra, la presa tengo en la mira El corazón de ese león, el coraje lo domina No subestimen mi hegemonía Y esto son los corridos progresivos, compa Coyote Afirmativo, compa Rébulo Puro Sinaloa, compa Compa, se subió el agua, esto es un malentendido Mi padre tiene feria, puede arreglarse contigo Lo complique este enredo, mi linaje tiene historia Si este secuestro es en serio y atentas con mi persona No te va a quedar de otra Porque el tiempo se te acorta Ya están contadas tus horas No hay mejor cuero que el de una pistola Y en las manos correctas las balas nunca se atoran Invitación abierta para el diablo y pa' la muerte He llegado aquí en la escena y mi manada me presenta En donde está el cachorro No preguntaré dos veces Me lo entregas o te mueres Camine este camino con mi cazorro a mi lado Padre empuñaste con fuerza tu calibre adiamantado Es una copa de oro con el caballo estampado Su perona 38 lo ayudaste a hacer pedazos Pedazos de cuero ahí quedaron tirados Caras desfiguradas cuando descargaste el diablo El cachorro trae mi sangre y yo por el sangre derramo Padre que aprendimos algo, un hijo es algo sagrado Intenten de nuevo El león está esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!